La canción preferida de mi amor Y si mis besos lo llenan de ilusión Canta el doha Y mi amor no olvido Voy a cantar y verás Esta doha Tendré que aprender su canción Si no voy a quedarme sin su corazón Si alguna vez nos enfadamos de verdad, canta el do a ti, di, 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 dam, di, di, du Y si lo lleno de felicidad, canta el do a ti, di, 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 dam, di, di, du Y mi amor, y mi amor, lo olvido, olvido Porque nada es mejor para el gusto de mi amor Si alguna vez nos enfadamos de verdad, canta el do a ti, di, 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 dam, di, du Y si lo lleno de felicidad, canta el do a ti, di, 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 dam, di, du Y mi amor, y mi amor, lo olvido, olvido Porque nada es mejor para el gusto de mi amor La, 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 la Canta el do a ti, di, 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 dam, di, du La, 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 la Canta el do a ti, di, 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 dam, di, du Le quiero, le quiero, le quiero Y siempre lo querré Le quiero, le quiero, le quiero y en mi corazón lo guardaré, es la razón que yo buscaba, es el amor que imagino, por eso yo jamás lo dejaré. Lo sueño, lo sueño, lo sueño, cada vez más y más, yo creo, yo creo, yo creo que es mucha felicidad. Le quiero, le quiero, como nadie podrá, le quiero, le quiero, cada vez más. Lo sueño, lo sueño, lo sueño, cada vez más y más, yo creo, yo creo, yo creo, que es mucha felicidad. Le quiero, le quiero, como nadie podrá, le quiero, le quiero, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Gracias.